¿Estás a finales de agosto o inicios de septiembre? El césped se está secando y no sabes por qué. Miras el riego y funciona bien. Pueden ser gusanos. Vamos a hablar sobre esto y sobre cómo solucionarlo. Como decíamos, todo está bien. Tras revisar el sistema de riego, compruebas que funciona igual que siempre. ¿Y entonces? ¿Por qué se está secando el césped? Además, ya ha pasado casi todo el calor del verano y ha aguantado bien. ¿Cómo es posible que se esté secando en septiembre? Hace calor, pero bueno, tampoco es para tanto. Pues el riego no tiene la culpa. Lo más probable es que tengas gusanos. Y casi seguro, si estás a finales de agosto o inicios de septiembre, que sea el gusano llamado rosquilla negra, Spodoptera litoralis. Bueno, que no cunda el pánico. Vamos a ver cómo solucionarlo. Hola, soy Fernando y te quiero invitar a visitar y seguir mi blog para que puedas ir recibiendo cómodamente los nuevos artículos y vídeos que vayamos publicando. ¿Y qué es la rosquilla negra? Pues se trata de un intruso que ha llegado a nuestro césped con muy malas intenciones. Bueno, en realidad solo quiere alimentarse. Pero si no se combate va a causar graves daños en nuestro césped, porque se come los tallos y las hojas del césped, haciendo que amarille y se seque. Es muy peligroso y es necesario combatirlo con un sencillo tratamiento. ¿Cómo detectas si tienes gusanos en el césped? Bueno, si estamos en septiembre o a finales de agosto y el riego funciona bien, ya tienes muchas posibilidades de que se trate de gusanos. Ten en cuenta que yo hago este vídeo desde mi provincia, Girona, muy cerca de Barcelona, en España. No sé exactamente cuál es la época en la que este gusano ataca al césped en tu localidad si eres de otro país diferente al mío, porque probablemente el clima sea diferente también. Si quieres, puedes ayudar y ampliar con tu información dejando un comentario. Pues bien, para hacer una prueba y comprobar si tienes gusanos en tu césped, puedes llenar una regadera con 10 litros de agua, añadiéndole 2 cucharadas soperas de detergente para limpiar los platos. Y riega abundantemente una pequeña zona que sospeches que esté infestada. Las larvas saldrán a la superficie y equiricuá, ya lo tienes. Bueno, y ahora te preguntas, ¿cómo combatir los gusanos en el césped? Bueno, es fácil. Con una regadera debes regar todo el césped con un preparado químico. También puedes utilizar una mochila de fumigar. Solo ten la precaución de abrir mucho la boquilla en ese caso para empapar bien toda la superficie del césped. Y digo todo el césped, no solo las zonas secas, solo por si no te había quedado claro. El producto químico más habitual y el que yo utilizo es clorpirifos, en estado líquido, que acaba con las larvas, comercializado bajo diferentes marcas, como por ejemplo cúspide 48, chas 48, etc. La dosis es de 2 centímetros cúbicos por cada litro de agua. Existe también en formato granulado, que se esparce según las instrucciones y dosis del fabricante, como si se tratara de un abono, y que con el riego se va a disolver. No obstante, si tienes prisa por acabar con los gusanos, y si estás viendo este vídeo es probable que lo tengas, te recomiendo fumigar con el producto en formato líquido, porque tiene un efecto inmediato. No se ha acabado todavía de fumigar, que ya están saliendo a la superficie las larvas y muriendo. Debes repetir el tratamiento una segunda vez a los 15 días. No te confíes, no pienses que ya está. También se pueden utilizar insecticidas a base de piretrinas, que hay quien dice que ataca más a los adultos, e incluso utilizar nematodos, producto biológico y respetuoso con el medio ambiente de probada eficacia. Bueno, y si el césped tenía muchas zonas secas, ¿se recuperarán estas zonas? Si los síntomas son leves, o sea, si actuaste a tiempo, el césped se va a recuperar y volverá a brotar verde. Sin embargo, si te diste cuenta tarde y las manchas en el césped, o incluso todo el césped ya está demasiado seco, solo te va a quedar la opción de resemillarlo, aportando una pequeña capa de 1 cm de tierra de recebo y semilla para césped. Quizás te sirva de ayuda otro vídeo que hice sobre cómo plantar o sembrar césped tú mismo. ¿Hay que repetir el tratamiento cada año? Sí, es necesario repetir el tratamiento cada año, ya que un césped que presenta este problema es casi seguro que lo vuelva a desarrollar al siguiente año. Es más, si ya sabes que tu césped sufre el ataque de la rosquilla negra, debes actuar de forma preventiva a finales de agosto o inicios de septiembre, y no esperar a que aparezcan los síntomas. ¿Y cuántos años es necesario hacer el tratamiento para desinfectar tu césped? Pues si te soy sincero, todavía no te puedo responder. Por miedo, yo repito el tratamiento cada año, y no me atrevo a no hacerlo para probar qué pasa. Si algún día tengo esta información, ya pondré un comentario en la descripción de este vídeo. No obstante, si tú lo sabes y nos quieres ayudar, puedes dejar un comentario explicándonos tu experiencia. Si te gustó el vídeo y quieres apoyarnos, puedes hacerlo con tu me gusta. Y también compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias.